¡Imposible! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Godzilla! ¡Altura de más de 300 metros en aumento! ¡Ontas terrestres midiendo masa de alrededor de 10.000 toneladas! ¿Qué? ¿10.000 toneladas? ¿10.000 toneladas en serio? ¿Me estás diciendo que este tremendo Godzilla de 300 metros de alto, pesa lo mismo que el Godzilla más pequeño de 50 metros que mataron? ¿Esa cifra de peso es errónea? No son 10.000 toneladas. Son 100.000.